¡En la lombra! A ver, báilale. ¡A hacer el maízolo! ¡Y así se vuelve en el año 1966! ¡Abrasto! ¡Báilale, pero con sabor! A ver, báilale. ¿Qué vuelve a tomar en esos llamados? ¡Ánimo, arriba! ¡Y los volados! ¡Están gigantes! Oye, si tú no te grabas, ¿qué nos haces aquí? ¡Qué lejos! ¡Kupu! ¡Eso! ¡Kupu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!